¿Qué es el concepto de identidad cultural? ¿Qué es el concepto de identidad cultural? México tiene una vasta riqueza cultural en cualquier aspecto imaginable. El intercambio de personas y culturas se refleja en los sonidos que los distintos géneros regionales mexicanos tienen hasta el día de hoy. Para propósitos de este estudio nos centramos solo en cinco de ellos, que es el mariachi, que también lo conocemos como el ranchero, la banda, el norteño, los corridos y el grupero. Mariachi, también conocido como música ranchero, es el género original mexicano mejor conocido alrededor del mundo y se ha convertido en el símbolo nacional musical que representa a México globalmente. Los orígenes de este género se han documentado hasta los inicios del siglo XVIII en varios estados del occidente mexicano, pero con más prominencia en el estado de Jalisco. Cuando se habla de cantantes de ranchero, uno de los primeros nombres que vienen a la mente es Vicente Fernández, quien es literalmente una leyenda viviente de este género. Y bueno, en varias plataformas musicales como los de Spotify, él es el segundo artista con más subidores en la plataforma, con cuatro millones. Y seguido de él, me refijo a Alejandro Ferreira. Como podemos observar, esta canción que se traduce en este momento es de su nieto, Alexander Ferreira. La música banda, también conocida como banda sinaloense, es un género original mexicano nacido en el estado de Sinaloa y que fue baptizado como tal a finales del siglo XIX. Sin embargo, fue hasta los años 50 que la banda sinaloense empezó a donar reconocimiento a nivel nacional en México, principalmente derivado de que un ejecutivo discográfico de aquella época comenzó decididamente a firmar y promover artistas de este género musical. Desde ese entonces, la música banda ha cruzado fronteras y numerosos artistas de este género construyeron lucrativas carreras, como lo fue Valentín Elizalde, quien fue conocido como El Gallo de Oro, Ariel Camacho y su banda, y muchos otros artistas más. Sin embargo, quizá ningún otro artista encarna el apetito por este género musical, como lo es la banda inmensa de Sergio Elizalde. A pesar de que ya lleva muchos años activo, su carrera está más viva y con muchos éxitos más que nunca. Por ejemplo, esta es una de las canciones de la banda MS. Ahora vamos a hablar un poco del norteño. El norteño en el mundo regional mexicano incluye muchos géneros y subgéneros. Sin embargo, la gran novia de ellos tiende a compartir instrumentos como el acordeón y el bajo sexto. La música norteña nació como tal durante el siglo XIX, derivada de la mezcla de las tradiciones orales mexicanas y españolas. Uno de los artistas más populares de la música norteña, quienes se ha advertido a experimentar con casi todos los subgéneros dentro de la música norteña, son los tucanes de Tijuana. Esta banda se formó en 1987 en la ciudad fronteriza de Tijuana. Grupero La música grupera, como se le conoce al género fuera de México, es un género musical que nació alrededor del principio de los años 70, y que fueron rock latino, pop latino, cumbia e incluso en ocasiones un poco de mariachi. El género grupero, como su nombre lo indica, implica que la gran mayoría de los artistas que hacen música de este género sean bandas o grupos. Los bookies es quizá el artista más grande que la música grupera ha dado al mundo. Se convirtieron en grandes estrellas en México, el mercado latino en los Estados Unidos y en muchos otros países en Latinoamérica. La música grupera ha bajado en popularidad desde el comienzo del nuevo milenio. Sin embargo, hay esperanzas de que este género surja renovando con artistas como el mexicano Luis Coronel. Los géneros musicales regionales, siendo la música regional mexicana quizá uno de sus mejores ejemplos, están naturalmente fundados en el respeto a la tradición, en el orgullo a la identidad y el sentido de pertenencia que esta música brinda a quien la escucha y a quien la canta. Y estas son las principales razones de su existencia y la fuente de su renovada notariedad. Yo soy escaramuza y sé lo que es vestirse de México. Ahora imagínense que ser acompañadas por una canción mexicana de mariachis, de banda, de norteño, es algo muy bonito. Y yo creo que esa tradición nunca hay que perderla porque esa tradición se tiene que seguir transmitiendo de generación en generación. Aparte de eso, es un orgullo ser mexicana y yo creo que si nos han transmitido por generaciones en generaciones, ¿por qué no seguir transmitiéndola? Para que esto nunca se acabe. Estas tradiciones siempre, siempre, siempre siguen de generación en generación.